Mateo, bueno, se viene un nuevo desafío de Estudiantes de Río Cuarto en la Copa Argentina, en esta campaña histórica del equipo en el certamen. ¿Cómo están viviendo esta chance de jugar con Defensa y Justicia, que es al mismo tiempo semifinalista de la Copa Sudamericana? Sí, yo creo que va a ser un partido durísimo, porque Defensa juega muy bien, así todo está en la semifinal de la Copa Sudamericana, en el campeonato también le va muy bien, pero bueno, con nuestras armas trataremos de luchar el partido y llevarnos la clasificación. Y bueno, vienen de un lindo triunfo contra Banfield en La Plata, donde te tocó ser figura en aquel partido, ¿qué recordás de ese triunfo y de tu actuación y también de la del equipo? Porque bueno, fue un lindo batacazo de Estudiantes. Sí, fue un lindo batacazo, yo creo que corrimos todo por igual, fue una entrega impresionante del equipo y bueno, le pudimos ganar y bueno, disfrutamos mucho. Y ahora Defensa y Justicia, ¿qué opinan de este rival? ¿Y cómo crees que pueden llegar a eliminarlos para avanzar a cuartos de final? Yo creo que tenemos que estar bien cerrados, porque ellos juegan bien, salen jugando bien, así que hay que estar cerrados y bueno, poder contraatacarlos bien. Bien, de tu historia, de tu carrera, tuviste la chance de jugar en Estados Unidos y bueno, ahora en la Liga de Estados Unidos estás jugando, el mejor jugador del mundo, estás jugando Messi. ¿Tenés ganas, te gustaría volver a la Liga de Estados Unidos, volver a jugar a la MLS y por qué no tener la chance de jugar o enfrentar a Messi? Sí, fue una experiencia muy linda, ya se veía el crecimiento de la Liga en ese momento y ahora que está Messi es una locura la Liga, me encantaría volver y poder enfrentarlo a él, sería muy hermoso. ¿En qué etapa de tu carrera crees que estás? ¿Crees que estás en uno de tus mejores momentos? Y si hubo otro momento lindo, ¿cuál podrías destacar de tu carrera? Sí, en el instituto cuando arranqué, también que era chico, ahí me fue muy bien y bueno, después tuve altibajo y ahora estoy volviendo a ser el mismo que cuando arranqué. ¿Y qué podrías decir de estudiantes de Río Cuarto como equipo? El que no lo conoce o el que se pone a verlo este miércoles por primera vez en Copa Argentina para ver cómo juega, ¿cómo podrías describirlo a estudiantes de Río Cuarto? Un equipo que le da pelea a todos los equipos por igual, vamos a todas las canchas a jugar a lo mismo y vamos a dar todo lo que podamos para buscar la clasificación. Y vos siendo una de las figuras del equipo y también el jugador con más goles de estudiantes en la primera nacional, ¿cómo podrías describirte como jugador para el que no te conoce? Yo me entrego al equipo, busco lo que pide el técnico y lo que pide el equipo y trato de ayudar en todo lo que pueda. ¿Qué importante es que en este plantel esté Bellucci o esté Zulbrigen, haya jugadores de experiencia que obviamente le nutren y mucho a este plantel? Es muy bueno porque son tipos que tiran para adelante, tiran para el grupo, estén donde estén, si están adentro de la cancha, afuera, y eso es muy bueno para el grupo. ¿Y el técnico también? ¿Qué crees que le influye al plantel el entrenador? Nos genera mucha confianza y también nos pide la entrega a todos por igual, que eso es muy bueno.